Vamos a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo del gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzar, sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales. Y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar. De todas formas, ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Entonces, se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto. ¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción? Están haciendo el análisis técnico, profesional, para decir ya no se puede, porque no sólo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y esto significa más gente. Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros.